Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que tanto les gusta para mi gente de Facebook, Youtube, Instagram. La pregunta de hoy es muy directa, vamos a mirar en profundidad el tema de los sentimientos, ¿te corresponden sus sentimientos? ¿Siente algo por vos? Vamos a ver si están en la misma vibra, en la misma sintonía y este interactivo obviamente lo vamos a hacer con Tarot Viceversa, este nuevo deck que está buenísimo, no para de aprender de él, me encanta. Y sacamos también un consejito de Tarot Ojo Zen, así que bueno, las opciones que vamos a usar son las mismas de siempre, así seguís quizás conectada con la misma respuesta o conectado. Caracoles, Flor de Loto y Nefertiti. Vamos a empezar, te recomiendo que veas también los videos de expareja, persona especial que subí signo por signo por todo el mes de febrero. Te recuerdo que es una lectura general, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, la situación que estás pasando y lo demás, que vuelva al universo. ¿Sí? Puedes compartir este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Seguime a las redes sociales, Instagram, arroba supernova y un bajo tarot, Facebook fanpage, supernova tarot y YouTube, supernova tarot en español para que te suscribas a mi canal. Bueno, están súper mezcladas ya, las mezclé igualmente antes. Sacamos tres montoncitos, me quedo medio flaco. Un mezcladito de paso. Puedes conectar también con la carta que estás viendo, si es que sabes algo de tarot también. Vamos a poner las caracolas aquí. Flor de loto y Nefertiti. Empezamos con Nefertiti. Te voy a sacar también una cartita de Yosén, como dije antes. ¿Le corresponden sus sentimientos? ¿Te corresponden sus sentimientos? ¿Siente algo por vos? Vamos a ver qué nos dice el tarot al respecto. Empezamos con Nefertiti. A ver, Nefertiti. ¿Qué mensaje tienes? Las dejamos acá en el costadito. Muy bien. ¿Se ve todo bien? Sí, perfecto. Nefertiti, sacamos tu Yosén. Experimentar. Bien. ¿Tienes sentimientos hacia vos? ¿Están en la misma vibra, en la misma sintonía? Nefertiti, opción número uno. Bueno. Bueno. Ok. Muy bien. Dejamos estas que sobraron. Opción uno, Nefertiti. ¿Te corresponden sus sentimientos? ¿Siente algo por vos? Opción uno. ¿Qué veo en estas cartas? Ok. Mucha carta invertida. Creo que esta carta es la más importante de todas las que salió. Que es el arcano mayor de la muerte, el 13. Cuando sale esta carta, nos está hablando de una persona que cambió sus sentimientos. ¿Sí? Que mutó. Hay un cambio 180, algo de raíz. Ok. Yo creo que esta persona tomó una decisión súper seria y esa decisión, más allá de que sea el distanciamiento, creo que es como un cambio en su vida. Y este cambio claramente influye en los sentimientos que tiene hacia vos. Porque si él quiere un cambio, no va a seguir involucrado o involucrada sentimentalmente. O sea, ese cambio no va a ser factible. ¿Sí? Los cambios se dan cuando uno dice basta. ¿Ok? Así que opción uno. Claramente esta persona ya no tiene esos sentimientos que tuvo en algún momento. Es algo que se súper enfrió. Que creo que más que nada por una sanidad interna lo hizo. ¿Sí? Porque no sintió, no vio que siguiendo esta línea de emociones iba a ser feliz. Y claramente acá se ve desgaste, se ve situaciones de las cuales ya no hay un marcha atrás. Y se ve a esta persona realmente decidida a seguir adelante con su vida. También puede ser que haya ya iniciado otra relación. En el caso de que así sea y que te conste, como consejo te digo, es momento de pasar página. Claramente más que nada por vos, por tu vida, por tu mente, por tu corazón. Porque seguir conectado a una energía que es solo tuya porque no están en la misma sintonía, no están en la misma vibración. Es una pérdida de tiempo, tu tiempo que es tan valioso en esta tierra. Y podrías estar siendo súper feliz de miles de maneras, pero seguís conectado a algo que ya no te corresponde. Porque ya se ve que no, esos sentimientos, como hago en la pregunta, ¿te corresponden sus sentimientos? Es un no, ¿sí? Opción 1. Claramente, ya saben que yo si sale que no lo digo y listo, no es tanta historia. Hay veces que uno necesita ese shock de realidad porque, bueno, sigue pensando en alguien que, bueno, claramente ya está en otra vibración y se nota, se ve en las cartas como le da la espalda a lo que alguna vez sintieron, alguna vez tuvieron. Se ve que en su momento luchó por esta relación o realmente estuvo interesada, interesado. Pero en este momento su etapa es de experimentar y, bueno, buscar nuevos horizontes. Algo que tendrías que estar haciendo claramente vos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta foto vemos cómo esta persona ya tiene su corazón comprometido con alguien más y seguís estando acá en el medio esperando, no sé, que esta persona deje de sentir para que sienta por vos y eso no va a pasar porque realmente se ve que está muy conectada con esta persona nueva que llevó a su vida conectado. Si es que está solo o sola, déjame decirte que quieres seguir por ese camino. Me sale el camino, el ermitaño, que habla sobre la soledad, sobre la vida de uno, el camino solitario que uno toma y es de evolución, ¿sí? Así que, bueno, opción uno, no son buenas noticias. Si es que estás esperando a esta persona o querías saber si tenías sentimientos por vos, no veo una conexión sentimental y no veo que estén en la misma sintonía o en la misma vibración como dije anteriormente, ¿sí? Opción uno, Nefertiti. Dejamos acá al arcano mayor de la muerte adelante, que habla sobre el cambio, la transformación para Nefertiti. Muy bien. Seguimos ahora con la opción dos, flor de loto. Vamos a ver qué carta adyacente salió la amigabilidad. Flor de loto. Para que se vea bien. Perfecto. ¿Cuánta sanidad? Cuánta sanidad que veo en las cartas. Se ve que claramente la gente tiene un poder para herir o herirse impresionante. Impresionante y bueno, claramente esta opción es el caso también. Pero acá es algo diferente porque en la opción anterior claramente se ve como desinterés total. Acá es diferente. Acá las cosas todavía están ahí presentes. Se ve que es algo de hace muy poco. No sé si ya conectaste con esta persona de manera sentimental. Quizás la estás conociendo. No solamente para exparejas. Quizás sea alguien que estás empezando a conectar. Dejame decirte que esta persona viene con un pasado bastante profundo, bastante fuerte. Creo que ya claramente sanó o está terminando su proceso de sanidad. Así que buenísimo porque si iniciamos una relación está bueno iniciarlo de cero con una persona que no te traiga todo su pasado. Y te invada y te llene la relación de toxicidad. Acá se ve claramente que esta persona ya sanó o está terminando de sanar, pero pasó por cosas heavy. Entonces son cosas que marcan claramente la vida de uno. Por ejemplo, si vivís una infidelidad así muy fuerte, uno puede sanar y seguir adelante. Pero bueno, siempre vas a tener como la campanita alerta al iniciar una nueva relación. Entonces esta persona está como bueno, duermo con un ojo abierto y con el otro cerrado. Y creo que bueno, claramente tiene muchas ganas y tiene sentimientos. Acá me sale la reina de copas. Hermosa la reina pisiana. Puede ser cualquier signo de agua, pero igualmente habla sobre una persona que tiene sentimientos. Si estás preguntando si entra algo por mí, es un sí. Corresponden esos sentimientos, te corresponden a ti. Y se ve que están en la misma vibra y en la misma sintonía. Pero déjame decirte que esto va a iniciar como una amistad. La amigabilidad habla mucho sobre la conexión que se hace profunda, primero como una amistad y luego como una pareja. Y a esta persona le gusta, le gusta igual que sea, ¿sí? Y no está apurada, paso a paso, de manera tranquila, ¿sí? Tiene que animarse, tiene que juntar coraje. Porque como dije, viene herida, herido de un pasado no muy distante. Y que, bueno, se ve que está entusiasmado, entusiasmado con vos. Y claramente tiene sus miedos. Y esos miedos van a hacer que las cosas se den de manera muy paulatina. ¿Bien? Pero que si haya salido esta carta, opción 2, es un sí a la respuesta de sí. Corresponden sus sentimientos. No hay otra cosa más que decir. Porque esta reina habla sobre que, bueno, más allá de cualquier adversidad va a triunfar el amor. Y si estás conociendo a alguien y están conectando, quizás de manera amistosa, déjame decirte que acá hay sentimientos a full. Y que es muy probable que esa relación se perfile a una relación en pareja. Así que, opción 2, te corresponden sus sentimientos. Es un sí. Siente algo por vos. Es un sí. Estar en la misma vibra. Es un sí. Genial, opción 2. Vamos a dejar a la reina de copas adelante con la opción 2, flor de loto. Opción 3, caracoles. Bien. Como siempre digo, es una lectura general, opción 3. Conecta con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo. Porque es para otra persona más. La represión, opción 3. Bien. Les recuerdo también que el tarot se usa de manera terapéutica. No solo se queden con el no, con el sí. También, explotó la opción 3. También mediten sobre las palabras del tarot, sobre los consejos que da. Son buenísimos para sanidad interior. Si querés una lectura lancelada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com O mandarme un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Bien, vamos a sacar opción 3. ¿Te corresponden sus sentimientos? ¿Siente algo por vos? ¿Está en la misma vibra? ¿Cuánto hace que no me salía la torre? Vamos a ver qué dicen estas cartas. Vamos a acomodarlas. Y la carta Oshosem. La represión. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? Esta carta, ya saben mis alumnos de tarot, lo que significa. Tenemos muchísimas interpretaciones y muchísimos dibujos donde me dicen un montón de cosas. Bueno, esta es una parte y el reverso es así. Siempre cuando uno estudia tarot, lo importante, creo, más que nada, más allá de que tenés que estudiar lo que significa cada carta, es ver los dibujos. Porque cada dibujo dice algo y da un mensaje re importante. Está en el centro de la lectura. Yo veo acá una carta que me dice pasapágina, una carta que me dice solta. Pero, ¿qué pasa? Pasar página y soltar no significa olvidarse, chao, a la basura. No. Porque claramente entonces tuviste una relación donde perdiste tu tiempo por completo. Y lo importante es llevarse un fuerte aprendizaje. Y se ve claramente en esta carta lo que dice es que, más allá de todos los problemas y las situaciones que atravesaron, que dañaron profundamente esa relación, creo que siguen estando conectados los dos. Siguen estando en la misma sintonía, en la misma vibración. Yo creo que es una persona que se siente sola, que te extraña, que mira mucho el pasado, que está constantemente stalkeándote, mirando las redes sociales, viendo qué onda si estás con alguien más. Es alguien que claramente tiene sentimientos, le corresponden tus sentimientos a vos. Y sí, si es alguien que estás conociendo ahora, siente algo por vos seguro. Bien. Pero, ojo, porque muchas cartas me hablan sobre la manipulación, me hablan sobre la relación tóxica, sobre cuando ya se perdieron las libertades, cuando ya uno piensa que la otra persona es una cosa y que tiene poder o que le corresponde, o cuando materializa uno la relación a esa manera, ya las cosas tienen que empezar nuevas de raíz. Se ve que él o ella claramente tiene un pasado que hizo que la relación sea totalmente codependiente. Y esa codependencia, déjame decirte, que nunca va a funcionar. Cuando ustedes entiendan que son personas libres, que tienen que vivir su vida de manera individual, porque somos individuos, y bueno, ser felices con nuestras vidas, y claramente una vez que uno es feliz y pleno, puede compartir su vida con alguien de manera feliz y plena, ahí las cosas se van a dar de 10. Porque se ve que cae una banda de emociones y sentimientos. Eso nunca terminó. Pero el problema de ustedes fue que, no sé, ¿cómo explicarlo? Bueno, relación tóxica, celos y cosas que se atribuyen las personas pensando que, bueno, pueden manipular. Y esa manipulación súper, súper insana tiró a la basura su relación y claramente esos sentimientos no fueron escuchados. Así que, si tiene sentimientos hacia vos en un sí, te piensa, te extraña, te stalkea, te mira las redes, se siente solo, sola, y nunca perdió la fe. Nunca la perdió. De que van a volver a estar juntos. Pero claramente se ve que ahora no están en la misma sintonía, no están en la misma vibración. Cada uno tiene que sanar de manera separada como individuos que somos y evolucionar. Creo que una vez que eso se dé, es muy probable que puedan volver a estar juntos. Más que nada por esta carta que me habla sobre seguir estando, teniendo esa sensación adentro de que en algún momento van a volver a conectar. Opción 3. Te corresponden sus sentimientos. Es un sí. Siente algo por vos. Es un sí. Pero no están en la misma vibra. Así que a seguir adelante, a soltar, que no significa soltar a la persona, sino soltar esas experiencias vividas o situaciones feas que realmente no sirven para nada. Deja todo lo negativo en el pasado que es donde corresponde. Centrate en el presente y proyecta tu futuro que seguro va a ser espectacular. Me encantó esa lectura. Buenísima. Buenísima todas las opciones. Dejan mucho para meditar, para pensar, para reflexionar y avanzar en la siguiente etapa. Vamos a dejar acá la estrella adelante que es... ¿Pero dónde se me fue? Ahí está. Bueno, muy bien. La dejamos adelante con los caracoles. Si te gustó, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en otro video de interactivo que tanto gusta. Beso grande, mis amores y nos vemos muy prontito. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!